Informa Emiliano Penelas, para la caldera del diablo e Independiente, el gran campeón. Afuera, Independiente cayó ante Tigre en San Nicolás y quedó eliminado de la Copa Argentina, uno de los objetivos del semestre. El rojo volvió a jugar muy mal. Siempre esquiva la Copa Argentina para Independiente, era nuevamente uno de los objetivos más inmediatos y posibles para ilusionarse con un ingreso a las Copas Internacionales 2022, además del segundo de los tres con que comenzó el semestre tras la eliminación de la Sudamericana. El partido en San Nicolás comenzó con Alan Velasco inquieto, buscando penetrar en la defensa rival y generando fútbol. Sin embargo, Tigre lo neutralizó con marca y rigor, y Echenique, en algunas, ni siquiera cobró falta, y hasta terminó amonestando a la joya. Así de a poco Independiente se fue apagando, y el rival lo empujó para conseguir un golazo de otro partido con una espectacular chilena de Magnín, en el que además Milton Álvarez pareció molesto por el sol en contra, que ya había evidenciado en otras jugadas. El primer tiempo se iba sin ideas ni fútbol en la raíz de Copas. La segunda mitad comenzaba igual, pero a los ocho minutos una buena combinación por la derecha con Velasco y Palacios derivó en Lucas Romero. El perro le pegó rasante, la pelota dio en la base del palo, y Silvio Romero de pescador la empujó al gol. Los minutos que siguieron al empate fueron los mejores del rojo, sin que eso signifique mucho. Hasta que pasados los veinte minutos, Anderroa quiso cambiar de frente, y le regaló la pelota a Proti, que avanzó unos metros sin que nadie saliera a marcarlo, y le pegó un remate violento que se clavó en el ángulo de árboles. Ya no hubo nada más del rojo, ni llegadas, ni fútbol, ni ideas. Salieron Velasco, que tampoco aportó demasiado en el desarrollo, y Lucas Romero, y la desconexión con quienes iba la delantera fue inmensa. Eliminado independiente en este 4 de agosto triste, que dejará pendiente lo que pase de acá al domingo, cuando se juegue el clásico por el torneo local contra Racing. De ahora en más, lo único que jugará el rojo hasta fin de año. Emiliano Penelas, para la Caldera del Diablo, e independiente el gran campeón.